La Baja Valera con el pecho de remoto, se la encontró a Dyson Flores, va a le pegar en abajo. Portales fue a darle abajo y le va a quitar la amarilla. Y se quema ella y saca la ropa. Ahí está. Roja para Portales, lo dijiste, se le quedó bien en el centro, es para Valera, en cabeza, ¡sá! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Se apalenta la Baja, la Loneja, la durmió con el pecho de espaldas al arco. ¡Destaque le quedó a Polo, le pegó al arco! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Le toca al medio ahora, Ureña, sale González, la filtra para Orejas, a ver, ahí está, le pegó, cruzado. ¡Gol! 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 De universitario de departe, 25 minutos. De este primer tiempo aparece Piero Quispe, sí, Piero Quispe, para tomar la pelota en el área, ahí la filtraron. Y se va haciendo una costumbre en ese romance con la hinchada. Crema Piero Quispe fue a dedicarse a la trinchera, con él, y con él, dedo levantado siempre hacia el frente. Y ahí apareció Piero Quispe otra vez, para sumar en la tabla de goleadores, para empezar el camino del triunfo en la U. Uno para universitario, cero para Marucci, Piero Quispe, a los 25 de este primer tiempo. ¡Gol! Y se viene el centro, el plato en el área, el cabezazo, de Zúcar. Corballo tiene que estirarse. Peneta para Corso, aquí está Corso, a fin de ese balón, qué buena pelota. Polo Rayo de fondo, centro hacia atrás, le queda oreja, le pega el arcabón. ¡Gol! 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 De universitario de deporte, 33 minutos de este primer tiempo. Tuvieron que pasar 33 minutos para que aparezca la oreja a flores, para encontrarse nuevamente con ese cariño, con ese amor, con esa pasión, con ese sentimiento, con ese cariño por enfundarse en un abrazo. ¡Ay, Coland y Polo! En esa sociedad y el orejito es ahora, extendiendo los brazos, haciendo las orejas grandes. Celebra con el banco de suplentes. Ese, se animó y pasó por el fondo, viene el centro, ahí está Penedez, Heredia, 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 Heredia enorme, Heredia, Heredia enorme, Heredia, Heredia, Heredia enorme, Heredia, Heredia enorme, para salir de Chicar de inmediato, leyó la acción de juego. Y él, sin comparar como lo hizo Claudio, en el verde, aquí está con la pelota, ahora Ureña le pega el arco. Gol, por encima del travesaño, lo va a cortar, sale Carballo, enorme Carballo, enorme Carballo, enorme Carballo, para intuir, meter la mano, salió a Chicar rapidísimo, casi hecha. Este mete hacia allá y está la galera, le pega el arco, fuera, 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 fuera. Pero Kipe otra vez para habilitar, pero que iluminado este jugador para hacer ese pase. El segundo es de eliminación, les va a dar un galón al área, Heredia, 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 llegaba para cortar y salva. Ahora la defensa de Marucci, la pelota por el fondo y es como más, me animo más por Urruti. Luego de esta va Urruti, le pega el arco, abajo, gol. 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 De Universitario, 43 minutos, Luis Tito Urruti siempre tiene un as bajo la manga. Cuando no era el mejor momento de Urruti había perdido el titularazo, pero siempre aparece para darle algo más a la U. Y esta vez de tiro libre, la pelota se desvía un poquitito en la barrera que termina engañando Heredia. Y termina metiéndose cerca a la base del posto izquierdo. Y el tercero para Universitario, Tito Urruti, siempre está Urruti en el corazón del hincha Crema. Y así lo celebra y así lo demuestra. Y se lo devuelve también Urruti mostrándose la insignia y golpeándose.